Fue la rubia sensación del baile grande Si no le sacas el zorrillo de la bolsa, con la rubia no vuelva a bailar yo Saquen el zorrillo de la bolsa, sí, saquen el zorrillo de la bolsa, sí O con la rubia no vuelva a bailar yo Everybody somebody El que tocaba la corneta con la banda Al tercer tiempo la corneta le explotó Si no le sacan el zorrillo de la bolsa, con la banda no vuelva a tocar yo El que tocaba la corneta con la banda Al tercer tiempo la corneta le explotó Si no le sacan el zorrillo de la bolsa, con la banda no vuelva a tocar yo Saquen el zorrillo de la bolsa, sí, saquen el zorrillo de la bolsa, sí Saquen el zorrillo de la bolsa, sí O con la banda no vuelva a tocar yo Saquen el zorrillo de la bolsa así, saquen el zorrillo de la bolsa así, saquen el zorrillo de la bolsa así O con la banda no vuelva a tocar yo Los cantineros no pudieron meter vino, porque la gente ya no pudo resistir Si no le sacan el zorrillo de la bolsa, a otro baile no volvemos a venir Los cantineros no pudieron meter vino, porque la gente ya no pudo resistir Si no le sacan el zorrillo de la bolsa, a otro baile no volvemos a venir Saquen el zorrillo de la bolsa así, saquen el zorrillo de la bolsa así, saquen el zorrillo de la bolsa así O a otro baile no volvemos a venir Saquen el zorrillo de la bolsa así, saquen el zorrillo de la bolsa así, saquen el zorrillo de la bolsa así O a otro baile no volvemos a venir